Bien, aquí estamos en el código HTML, ¿no es cierto? En la clase de hacer ya vimos cómo mezclar nuestro código PHP dentro de un código HTML. Lo primero a hacer para trabajar con formularios es abrir la etiqueta form. La etiqueta HTML form que sirve para declarar la apertura de un formulario. Form, cierro, y automáticamente Dreamweaver ya nos pone la etiqueta de cierre. Formulario va a recibir dos propiedades muy importantes. Una es action, aquí te comillas, especificamos la ruta del script que va a ser llamado una vez que el usuario aprueba el formulario. Es decir, el usuario va cargando los datos en el formulario, cuando aprieta el botón de OK, el botón de ingresar, se va a llamar al script PHP que nosotros pongamos en esta ruta. Este script PHP lo que va a hacer es tomar los datos y hacer lo que nosotros querramos. Más adelante vamos a ver cómo guardar estos datos en una tabla MySQL. Entonces, vamos a especificar la ruta. Fíjense, si nosotros ponemos .barra, estamos diciendo que el script que queremos llamar se encuentra en la ruta actual donde está el archivo, el formulario. Entonces, vamos a llamar datos cliente.php. Después ya más adelante van a ver para qué sirve esa ruta. Otra cosa importante es poner la propiedad method donde tenemos que poner post. Esto significa que los datos van a viajar vía post, que es más seguro que el método get. Después, más adelante ya vamos a revisar este tema. Bueno, acá vamos a comenzar a poner los datos que nos interesa recolectar respecto de nuestro cliente. Entonces, supongamos que nos interesa recolectar su nombre. Entonces, vamos a poner nombre, dos puntos y aquí vamos a ingresar una caja de texto donde el cliente puede ingresar su nombre. Se hace con la etiqueta input y en type text. Y también tenemos que poner un nombre que va en la propiedad name. En nombre le vamos a poner nombre. Cerramos la etiqueta input y ahí ya quedaría. Fíjense que si nos vamos a la vista de diseño de Dean Weaver, ya aparece la leyenda nombre con el input al lado. Acá no nos vamos a detener en el tema de diseño porque nos interesa aprovechar al máximo el tiempo en las cuestiones referidas a programación. Pero esto luego ustedes le pueden dar diseño para dejarlo más agradable a la vista. Nosotros acá vamos a ponerle un br que significa un salto de línea en HTML para pasar a la línea de abajo. Entonces, también podemos pedirle el apellido al usuario. Tenemos que hacer otro input type text. pero con distinto name, apellido. Vamos a poner otro br y también vamos a poner un elemento muy importante de los formularios. Es el botón. O sea, una vez que el usuario termina de cargar, para confirmar los datos, aprieta el botón y eso se hace mediante input type submit. Entonces, lo que estamos haciendo, vamos a guardarlo con el nombre datoscliente.html y ya vamos haciendo el script que va a tomar los datos que lo vamos a llamar datoscliente.php Empezamos un nuevo script PHP Bien, para tomar los datos que nos vienen desde la pantalla del formulario anterior se utiliza una variable especial que es llamada post parecido al session que vimos ayer. Recordemos siempre el símbolo de apertura de PHP porque si no si no lo ponemos el servidor interpreta que es código HTML y el símbolo de cierre de PHP Todos y entre las comillas va el nombre del campo que queremos tomar por ejemplo, nombre ahí te vamos a ponerle datoscliente.php y lo guardamos Bueno, aquí hay otra diferencia con las variables que aprendimos ayer las variables convencionales que dijimos que tenían tenían un alcance local que funcionaban únicamente en el script actual donde nosotros estábamos ubicados esto tendría que ser otro tipo de variables muy similar perdón este tendría que ser otro tipo de variables porque fíjense en que el valor de la variable se crea acá en el formulario inicial pero sin embargo nosotros tomamos el valor acá para eso sirve la variable post que funcionan con formularios sirve para tomar los datos de los campos que forman parte de un formulario entonces vamos a probar lo que acabamos de hacer vamos a abrir el programa de PHP para conectarnos al servidor ustedes recuerdan que veníamos trabajando con el Paisila ¿Qué es lo que acabamos de hacer? aquí estamos con el Paisila no, perdón compartí mal la pantalla del portillo creo que en elumble y el entonces vamos a conectar al servidor nosotros ayer ya habíamos creado la conexión entonces ustedes recuerdan que en el lado derecho estaban los archivos del servidor y en el lado izquierdo los datos de nuestra computadora aquí están los dos archivos que nosotros acabamos de crear lo vamos a subir a los dos al servidor y entonces ahora vamos a probar a ejecutar este lugar donde subí los archivos al servidor es una carpeta curso que está en la raíz de mi dominio entonces si mi dominio es blog de php.com la url para navegar para navegar este script que acabamos de hacer sería blog de php.com barra barra curso barra datos cliente punto html entonces nos vamos a dirigir hacia el navegador web entonces dijimos que la dirección nos quedaba blog de php.com blog de php.com barra curso barra datos cliente punto html aquí está el formulario que nosotros hemos creado y ustedes recuerdan vamos a ingresar un dato diego angelini fíjense cuando apretamos el botón enviar como acá en la url va a llamar el script php que nosotros seteamos anteriormente entonces le damos a enviar y seguramente ustedes recuerdan que nosotros pusimos hecho post post subnombre entonces nos debería imprimir únicamente la palabra diego entonces le damos a enviar fíjense aquí en la url cómo llamó al script que nosotros especificamos en el action del formulario es importantísimo configurar el action del formulario y aquí imprimió la palabra diego o sea que está andando bien ya estamos logrando tomar los datos que el usuario ingresa en el formulario entonces ya que estamos vamos a agregar vamos a agregar post diego así lo dejamos andando perdón el otro campo que era apellido ayer aprendimos que con punto nos sirve para concatenar valores este comilla es para dejar un espacio en blanco simplemente entonces además de post nombre vamos a poner lo vamos a hacer con un br así nos vamos para abajo vamos a poner también el br acuérdense de break o sea es un salto de línea es para ir para abajo en programación apellido bueno ahí ya logramos tomar fíjense en qué fácil que es tomar los datos que ingresa el usuario en un formulario en una caja de texto lo que vamos a ver a continuación es cómo cómo tomar los datos cuando los ingresa a través de un desplegable a través de un checkbox radio box y demás elementos de un formulario pero vamos a tomar unos dos minutos para el tema de consultas Marcelo ¿cómo venimos hasta ahora? ¿tenés alguna duda? ¿algo que quisieras que revisemos? ¿cómo venimos? ¿cómo venimos a hacer el sistema de consultas? 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 ¿cómo venimos a hacer el sistema de consulta? ¿cómo venimos a hacer el sistema de consulta? ¿cómo venimos a hacer el sistema de consulta? sobre el tema de encriptación de datos bueno lo que se acostumbra hacer es antes de o sea, una vez que vos le configurás el método POST los datos viajan con más seguridad con respecto a si viajarían por el método GET y estos datos está muy bien tu pregunta porque en los formularios en los formularios el usuario puede ingresar el texto que él quiera entonces como es la gente más avanzada tiene más experiencia puede insertar ataques de inyección SQL se llama pero eso se soluciona escapando los datos una vez que los subimos a la tabla MySQL que eso ya lo vamos a ver más adelante pero es bastante sencillo no te preocupes después otro tema importante con el tema de las passwords cuando supongamos que el usuario estamos en una pantalla para registro de usuarios y al usuario le pedimos su nombre su usuario y su password esa password en vez de guardarla en la base de datos en forma de texto plano se le llama es decir supongamos que la clave es Juan 2012 bueno no conviene guardar Juan 2012 en la base de datos conviene encriptar eso PHP trae funciones para encriptar datos y lo que hace lo convierte en un número ilegible digamos entonces lo que hacemos es guardar ese dato ilegible en la base de datos y después hay métodos para chequear algo plano contra lo encriptado y así se soluciona de todas maneras la eso capaz que lo lo podamos dejar para un curso más adelante como es ahí en 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 el en el temario del curso podés comprobar que la idea es arrancar con tener una aplicación funcionando todos los temas de seguridad capaz que lo nos dejamos para un segundo un segundo curso bueno si te parece bien continuamos con campos desplegables ok bien volvamos a nuestro código html bien bien para crear un campo un campo desplegable por ejemplo vamos a pedirle el país al usuario país los campos desplegables no se hacen con input sino que con select fíjense en que abre select y dice cierra select el select lleva un name que es el nombre vamos a ponerle país y el select lleva opciones las opciones que van a ir dentro de la lista entonces vamos a ponerle option value el value por ahora lo vamos a obviar entonces argentina méxico y españa entonces fíjense que es fácil se crea el select que lleva un name que en nuestro caso lo vamos a llamar país y opciones adentro entonces vamos a ver cómo vamos a subir los cambios al servidor y vamos a ver qué es lo que se ve en pantalla la idea les repito es crear una lista desplegable donde pidamos algún dato al usuario pero no un dato que él esté libre de ingresar lo que quiera sino tiene que elegir entre una lista de opciones yo ahí subí los cambios del servidor ahora vamos al navegador fíjense aquí ya está el desplegable que nosotros acabamos de crear país argentina México y España ya se creó la lista desplegable entonces el usuario puede elegir entre una de estas opciones bien cómo hacemos ahora para tomar el dato que nos viene desde el desplegable es exactamente igual que con los inputs acá vamos vamos a bajar y hacemos otro hecho país vamos a ponerle el salto en línea para que quede todo elegible acá está lo que acabamos de hacer fue además de nombre y apellido en el php que toman los datos vamos a imprimir también post país entonces nos debería subo los datos actualizo los datos del salario mediante país y la vamos al navegador nuevamente actualizamos entonces vamos a ingresar Diego Angelini vamos a poner México enviar fíjense cómo estamos tomando los datos Diego Angelini México bueno los desplegables nos dan la opción también de porque supongamos que nosotros a los países los tenemos codificados en una tabla es decir cuando el usuario ingresa a Argentina a mí yo sé que es el país con código uno cuando ingresa México es el país con código dos Marcelo vos que sos analista de sistemas sabrás que eso es una técnica muy utilizada para evitar redundancia de datos en la base de datos es decir el país queda guardado supongamos que tenemos una tabla de clientes y por cada cliente tenemos que especificar su país en lugar de escribir Argentina 400 veces en la tabla lo escribimos una sola vez y le asignamos un código en otra tabla de países y luego en la tabla de clientes al cliente le ponemos el código correspondiente a su país bueno aquí el HTML y el PHP nos permiten hacer eso fíjense en option vamos a ponerle value supongamos que Argentina es el país 1 México es el 2 y España es el 3 entonces vamos a subir los datos al servidor ahí lo subimos y ahora vamos al navegador para ver lo que ocurre fíjense en la lista desplegable se continúa viendo el país sin embargo el dato que vamos a recibir en el en el script PHP es el código del país que está viniendo Diego Angelini perdón Diego Angelini ah me falta compartir el browser disculpen aquí estamos en nuestro navegador fíjense que en la lista continúa apareciendo el país con letras o sea no el código pero sin embargo supongamos que elegimos España vamos a recibir en el PHP acá estamos en datos clientes HTML pero cuando viajamos al PHP vamos a recibir el código del país fíjense que estamos en el PHP vamos a recibir el código del país seleccionado por el usuario entonces nosotros guardamos el código codificado esto nos sirve para si queremos trabajar con ese tema entonces recuerden lo que se ve en el formulario es esto acá voy a compartir nuevamente el código disculpen lo que se ve en el en el formulario en la lista que ve el usuario es esto pero nosotros podemos especificar qué valor queremos recibir cuando el usuario selecciona esta opción nosotros podemos especificar un valor distinto si no ponemos nada en value viaja este valor al script y nosotros vamos a tomar el valor argentino pero si existe un valor vamos a tomar el valor que venga acá esto es muy importante para en la futura clase cuando veamos cómo rellenar una lista desplegable con datos que nos vienen de una tabla mysql lo vamos a utilizar mucho el tema de value bueno Marcelo no sé si tienes alguna consulta que aprovecho que te tengo en vivo no sé lo vamos a utilizar no sé no sé lo vamos a utilizar de una tabla que te tengo ¿Este tema de desplegables ya lo manejabas, Marcelo? Perfecto. Bien, continuamos ahora con los radiobuton. Los radiobuton trabajan muy similar que los desplegables, o sea, nos permiten que el usuario pueda seleccionar una única opción entre un listado de opciones. No más, la diferencia con los desplegables es que en lugar de presentarse las opciones en una lista desplegable, se presentan con botoncitos donde nosotros vemos todas las opciones y podemos seleccionar una sola. Los radios son excluyentes, es decir, se puede elegir una y sola una opción. Esa es la principal diferencia con los checkbox, donde nosotros damos un listado de opciones al usuario y puede seleccionar una o más. Entonces, por ejemplo, en nuestro formulario para obtener los datos del cliente, el checkbox nos podría servir para pedirle al cliente la forma de pago que prefiere. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces, los radiobots se especifican input type.